La entrevista con Alberto Arnaut, director del documental A Plena Luz, y este documental que es sobre un caso que le hemos dado una cobertura en este medio de comunicación, en Rompeviento, en Pie de Página, Violeta, y que es el caso del multihomicidio en la Narvarte. Es el primer documental que se hace sobre este tema y que se empieza a transmitir el día de hoy a través de la plataforma de Netflix, ya nos estará contando, se presentó ayer me parece en la Cineteca, pero bueno, le queremos agradecer a Alberto Arnaut, director de este documental A Plena Luz, que nos haya tomado la llamada. Alberto, muy buenos días, te acompaña Violeta Núñez y un servidor de Ernesto Ledesma, bienvenido. Hola Ernesto Violeta, muchas gracias por el espacio, muy contento de estar aquí con ustedes contándoles este proyecto. Muy buenos días, Alberto, muy buenos días. Buenos días, pues Alberto, cuéntanos, ¿cómo es que te decides a trabajar este caso del multihomicidio en la Narvarte? Pues varios medios de comunicación que le dimos seguimiento. Sí. Algunos que nos tocó de manera también muy directa por tener una relación cercana con uno o con otro. ¿Qué decir a la hora de, uno, la toma de decisión de trabajar un tema de esta naturaleza? Y dos, ¿cuáles son los hallazgos estructurales o fundamentales que te sorprendieron a la hora de llevar a cabo este trabajo? Sí, Ernesto, pues fíjate que justamente esto de que hablabas, la cercanía con, en particular en ese momento con dos de las víctimas, con Nadia y con Rubén. Si bien yo no conocía a ninguno de los dos, la verdad es que sí recuerdo que en aquel momento cuando sucedió el multihomicidio y homicidio de la Narvarte, estábamos en el medio de los activistas y periodistas pues muy consternados porque sentíamos que se nos rompía una fantasía de que la Ciudad de México era un lugar seguro para hacer periodismo y para hacer activismo, donde podían venirse de otros estados, huyendo de la violencia y de la represión política, refugiar a la Ciudad de México y que aquí iban a estar bien. Me acuerdo que incluso Miguel Ángel Mancera, en sus informes de gobierno y en sus promocionales, hablaba de la ciudad refugio, un poco haciendo énfasis en esta condición de la ciudad como el lugar donde puedes venirte justamente a refugiar si eres objeto de violencia en otros estados o lugares de la república. Y el caso Narvarte nos rompió esa burbujita, nos dijo, no, aquí también les puede pasar, en la colonia Narvarte, que además era una colonia donde yo vivía en ese momento, donde vivían muchos de mis amigos, activistas, estudiantes de posgrado, porque en aquel momento las rentas eran bastante accesibles todavía y podíamos pagarlas con nuestras becas o con nuestros trabajos precarios que teníamos en aquel momento. Y después justamente, bueno, pasó eso, me conmocionó mucho, fue la primera vez quizá que sentí miedo por hacer activismo, porque yo también venía del activismo, pues, por Ayotzinapa, en contra de las reformas estructurales de Peña Nieto, etc. Y fue la primera vez que yo sentí que algo nos podía pasar, ¿no? Que algo que nosotros no estábamos seguros, que también aquí en esta ciudad podíamos ser objeto de este tipo de violencia. Y justamente yo venía de la realización de otro documental que se llama Hasta los dientes, sobre el caso de dos estudiantes asesinados por el ejército en 2010, y ese documental tuvo, creo yo, bastantes repercusiones positivas, ¿no? Y una de ellas, quizá la más importante, fue el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado de haber participado a través del ejército mexicano, a través de algunos militares, en el asesinato de estos dos jóvenes. Y al ver, digamos, que nuestra idea de verdad y justicia, de que el documental podía contribuir en esta búsqueda de verdad y justicia, en este caso, dijimos, pues, vamos a buscar otro caso, en el cual podamos aportar, aprovechando, digamos, las experiencias aprendidas y las metodologías que habíamos desarrollado durante Hasta los dientes. Y el primer caso que nos vino a la mente por la cercanía, pues, fue el caso de la Narvarte, que había sido un caso que se había quedado, desde mi perspectiva, pues, con muchas dudas, que no sabíamos bien qué había sucedido, qué era verdad, qué era mentira, porque se habían dicho muchísimas cosas en los medios de comunicación. Y entonces, lo que hicimos fue acercarnos a los representantes de las víctimas, primero a David Peña y Carla Michelle Salas, quienes nos abrieron las puertas y les preguntamos, oigan, ¿será necesario? ¿Están de acuerdo en que realicemos una película sobre el caso Narvarte? O sea, porque, de alguna manera, si veían que no era útil una película sobre el caso, pues, de alguna manera, pues, no tenía caso hacerlo, no tenía caso empezar ese proceso. Nos dijeron sí, porque es un caso que ya se está olvidando, que ya no tiene mucha visibilidad en los medios y que las autoridades no le están dando demasiada importancia. Entonces, creo que un documental puede reaviviar el caso y volverlo a poner en la agenda pública. Y, bueno, una vez tenida este primer acercamiento, nos fuimos acercando a cada una de las cinco familias y artículos 19, que son los otros representantes, en este caso, de Rubén Espinosa, de la familia Rubén Espinosa. Y lo que pensábamos es, no vamos a hacer esta película si no tenemos el apoyo de las cinco familias, ¿no? Porque para nosotros era fundamental que las cinco familias estuvieran representadas en la película y que tratáramos más o menos de darles una importancia similar en la película, ¿no? Porque creíamos que había, por los medios más cercanos, se le había dado mucha cobertura, por ejemplo, a Nadia y a Rubén, por obvias razones, por el componente político, por el componente de que se trataba de un fotoperiodista, y, por otro lado, se le había dado también mucho peso a Mille, Virginia y a Yesenia, pero por razones contrarias, ¿no? Para estigmatizarlas, para criminalizarlas, etc. Y prácticamente nunca se hablaba de Alejandra, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros dijimos fue, vamos a tratar de hablar con las cinco familias que nos cuentan las historias de estas cinco personas y tratemos de explorar todas las líneas de investigación que estén a nuestro alcance y que tengan algún tipo de sustento para ver si alguna de esas nos puede llevar a la verdad. Entonces, le pedimos permiso a las familias, bueno, uno para realizar el documental, si estaban de acuerdo, y otro para acceder a la averiguación previa. Y las familias estuvieron de acuerdo y entonces tuvimos acceso, gracias a sus representantes, artículo 19 y el grupo de acción, para poder acceder a estos veintitantos tomos de la averiguación previa y de manera paralela coincidió con una cierta apertura por parte de la Fiscalía para poder acceder a videos que las familias no habían podido ver de manera en bruto, digamos. Siempre habían visto ediciones o habían visto estils, fotogramas, fotografías de esos videos, pero nunca habían podido ver los videos completos. Y entonces pudimos y llegamos en un momento de apertura donde la Fiscalía permitió el acceso a estos videos y nosotros pudimos analizarlos con detenimiento. Y creo que esos videos y las sábanas de llamadas, que también no se tenían completas, no se tenían de forma digital, solo se tenían las carátulas que estaban impresas en la averiguación previa. Estos videos lo que nos evidenciaron fue que no eran tres personas, como nos hizo creer la Procuraduría durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, las que habían operado el caso Narvarte, sino que eran por lo menos cinco, que eran absolutamente visibles en las cámaras de seguridad de las calles del C4 y que no fueron nunca investigadas, estas otras dos personas que participaron en los hechos. Y que además había un vehículo que estaba siguiendo permanentemente a la camioneta donde viajaban los tres victimarios que sí fueron detenidos y este vehículo siempre lo sigue de cerca, sigue de cerca la camioneta, nunca se les separa, en todo momento están juntos, incluso una de las personas que se encuentran actualmente detenidas habla de este vehículo porque es un vehículo malibú, él decía que era color arena, más bien es color gris, pero siempre, durante todos los trayectos de ida y de regreso, está presente ese automóvil. Entonces, claramente lo que vimos o lo que comenzamos a identificar es que la Procuraduría es muy difícil que no haya podido ver estas cosas que nosotros las vimos a simple vista sin ser profesionales, sin tener ningún tipo de preparación para ello. Después nos asesoramos con un perito para que corroborara lo que estábamos viendo, pero de alguna manera fue simplemente poner atención en los videos para identificar que había más personas y que había este otro vehículo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la Procuraduría no actuó mal solo por incapacidad, por incompetencia, por falta de recursos, porque están sobrepasados, sino que de alguna manera encubrió al resto de los asesinos irresponsables de este multifeminicidio y homicidio porque sabían que había otro vehículo, porque no hay forma de que no hayan visto ese otro vehículo que va en todo momento acompañando a la camioneta donde viajaban los tres de los victimarios y no vio a estos otros dos sujetos que estaban ahí totalmente visibles todo el tiempo. Entonces, sí creemos que hubo encubrimientos, sí creemos que hubo de alguna manera complicidad entre las autoridades y este grupo criminal que operó el operativo en el que fueron asesinadas estas cinco personas. Y otra cosa que también nos llama la atención es que a través del análisis de las sábanas de llamadas, lo que encontramos fue que se trata de una red mucho más amplia donde nosotros por lo menos encontramos diez contactos que están en constante comunicación antes, durante y después de los hechos y que seguramente tuvieron algún tipo de participación o conocimiento de lo que sucedió en la NARVAR ese día y que no fueron analizados ni investigados a profundidad. Entonces, son una serie de cosas que la película y el trabajo de investigación conjunto con las familias abogados y peritos fuimos encontrando a lo largo de estos cuatro años que duró la investigación. También, por ejemplo, encontramos que durante el día del operativo hay comunicaciones con un contacto que tienen guardado como tormenta que es justamente el apodo o el seudónimo que recibía el secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte en aquel tiempo y que ha sido responsabilizado de muchas desapariciones forzadas, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Muchas gracias, Alberto, por esta amplia exposición que nos haces y, bueno, esto que tú, bueno, que se comenta aquí que es una muestra de cómo funcionan las fiscalías, ¿qué decir sobre esto? ¿no? De cómo a partir de esta investigación amplia, ¿no? Estábamos leyendo aquí una reseña que dice lo que tú estás comentando, ¿no? Pero que se revisaron más de 20.000 hojas de averiguación previa, estos videos inéditos, las entrevistas con los familiares y todo esto que nos estás comentando que incluyó o contempló una investigación documental y profunda también para hacer este documental. Bueno, aquí, ¿cómo estarían funcionando las fiscalías a partir de esto que ustedes encontraron? Y este tema que también aquí se pone como central o estos temas, ¿no? el feminicidio y el asesinato de los activistas, hay que decir, de los periodistas que estarían realmente aquí tejiéndose estos cuatro temas, el papel de las fiscalías y los asesinatos pues de estos y los feminicidios que hubo, Alberto. ¿Qué hay que decir sobre esto? Sí, pues mira, una de las cosas que nos llamó la atención desde un primer momento también del caso, una vez que empezamos a investigarlo un poquito más, es que en realidad las cinco personas que son asesinadas en ese departamento todas estaban en una situación de vulnerabilidad en un país como México, ¿no? Ya sea por ser jóvenes, ya sea por ser mujeres, ya sea por ser migrantes, ¿no? En el caso de Emile que era de origen colombiano, ya sea por ser activista, ya sea por ser fotógrafo, ya sea por ser X, ¿no? O sea, había una serie de características, por ejemplo, en el caso de Alejandra, pues también era objeto de mucha violencia por el hecho de ser una mujer trabajadora de la periferia, ¿no? De la Ciudad de México, es decir, había una serie de características en esas cinco personas que las hacían especialmente vulnerables o susceptibles a ser violentadas. y eso nos habla del nivel de violencia que atraviesa la sociedad entera en este país, ¿no? O sea, casi, casi cualquier característica que podamos describir de nosotros nos pone en una situación de vulnerabilidad o de especial riesgo. Y eso fue lo que quisimos seguir. Sin embargo, las autoridades, lo que han hecho con este caso y con muchos otros, ¿no? Especialmente, no solamente, pero especialmente en la Ciudad de México, que es lo que tengo más presente, es que primero estigmatizan y criminalizan a las víctimas, ¿no? Si recuerdan, al inicio hubo una reacción más o menos fuerte y contundente por parte de la sociedad civil y por parte de muchas figuras públicas exigiendo justicia a Rubén y a nadie, ¿no? Sin embargo, la autoridad muy pronto, a los pocos días, empezó a filtrar información que hablaba de ciertas características muy poco claras, pero que relacionaban a Mile, por ejemplo, ¿no? Que por ser colombiana necesariamente tenía que ser trabajadora sexual y necesariamente tenía que estar ligada a grupos de narcotráfico porque estaba, digamos, era de origen colombiano y los colombianos y colombianas vienen a México a hacer eso, ¿no? Según la visión de las autoridades y hubo muchos medios que se prestaron a esta versión y que la reprodujeron de manera poco sin cuestionar, digamos, absolutamente nada. Simplemente la reproducían, la reproducían, la reproducían y se volvieron como lo hacen y lo han hecho y lo siguen haciendo en muchos casos voceros informales de la Procuraduría que lo que hacen es quitarle a las víctimas el apoyo social, el respaldo social y la exigencia social de justicia porque desgraciadamente en nuestra sociedad si una persona resulta, por ejemplo, que es trabajadora sexual, inmediatamente su vida no importa, ¿no? Y entonces ya no vale la pena seguir exigiendo justicia por esa persona porque en algo andaba malo, ella se la buscó, pues para qué se dedicaba a eso o para qué tenía esos amigos de mala muerte, etcétera, ¿no? Entonces en la película lo que decimos es no importa, son vidas, son personas, son seres humanos que tienen defectos, que tienen virtudes, que se están buscando la vida en un mundo especialmente violento y difícil y que sus vidas son igual de importantes que la de cualquier otro y nada, nada, nada justifica el nivel de violencia que ejercieron contra sus cuerpos y creo que esa es la premisa fundamental de la película. Luego está la otra que es justamente y que empieza con este tema de la estigmatización y la criminalización que es este protocolo de la impunidad. ¿Por qué no podemos saber siete años después qué fue lo que sucedió en la Narvarte? Y es precisamente por esta serie de actitudes por parte de la Fiscalía que justamente primero le quita el apoyo social a las víctimas y después va dándole largas y largas y largas y largas a los familiares y sus representantes un poco para intentar cantarlos, cansarlos, un poco para intentar que el caso pase de moda y que ya nadie se interese por él. Pero pues yo creo que a través de este documental lo que podemos hacer es decirles no lo van a lograr no van a lograr que este caso se olvide que este caso va a seguir igual de vigente porque hay muchas personas interesadas en que se nos explique qué fue lo que pasó ese 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte. Ya, qué decir ahí también de que bueno no solamente en un caso muy particular pues afortunadamente lograron que la fiscalía se abriera acceso a los expedientes de Nadia y de Rubén y de las otras compañeras de Mile de Yesenia de Alejandra sino también pregunto lograron también que se abrieran las puertas del penal y que se pudiera en Veracruz y que se pudiera interrogar perdón es aquí en la Ciudad de México donde entiendo que está en el reclusorio norte el gobernador el ex gobernador Javier Duarte ¿cómo fue que se logró eso y quién hizo la entrevista al ex gobernador cuál es el planteamiento que hace el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa? Sí, así es pues eso fue la verdad un logro muy importante por parte de la producción de la película que fue conseguir que los abogados y el propio Javier Duarte accedieran a participar de esta película bajo la premisa de que pues era importante escuchar que se escuchara su voz en un documental donde pues claramente él va a ser una de las personas más señaladas en la película como ha sido en general en la sociedad a través de este caso y las entrevistas pues las hice yo fue una entrevista muy larga que no solamente se ceñó al caso Narvarte sino también al las otras acusaciones graves de violaciones a derechos humanos que han ocurrido y que ocurrieron en Veracruz durante su sexenio ¿no? Hay una serie por ejemplo de desapariciones forzadas torturas que claramente tuvieron lugar en la academia de policía el encero que se encuentra en la carretera que va de Jalapa al puerto de Veracruz allá en Veracruz entonces hablamos de los asesinatos de periodistas hablamos de la persecución política a los a los estudiantes y manifestantes y activistas que estaban movilizados en contra del gobierno de Javier Duarte hablamos de un montón de cosas y específicamente sobre el caso de lo que hablamos es de digamos de las acusaciones que se hacen en su contra que si bien no son acusaciones donde podamos ligar directamente a Javier Duarte con el multifeminicidio y homicidio de la Narvarte la verdad es que en términos contextuales si tiene una responsabilidad importante dado que Nadie y Rubén no hubieran estado en el departamento de la Narvarte si no hubieran sido perseguidos políticamente por el gobierno de Javier Duarte y el hecho de que no podamos encontrar un vínculo directo del multifeminicidio y homicidio de la Narvarte con el gobierno de Veracruz no quiere decir que no puede existir simplemente que las autoridades de la Ciudad de México no hicieron nunca lo suficiente para tratar de abundar más en esa línea de investigación entonces el hecho de que no podamos ahorita decir fue Javier Duarte o fue Arturo Bermúdez Zurita su secretario de seguridad pública no quiere decir que no pueda ser verdad que no haya sido un operativo que haya sido planeado o ordenado desde Veracruz y que haya sido por ejemplo operado por un grupo criminal aquí en la Ciudad de México es decir no se nos hace para nada descabellado dado el nivel de violencia institucional política que se ejerció contra los opositores a Javier Duarte en su gobierno en Veracruz Alberto pues muchísimas gracias realmente los dos trabajos que has presentado son maravillosos y magníficos en el sentido de que hay una denuncia social y que como tú dices no se debe de perder esta memoria de lo que pasó en la Bernal Barte y esto contribuye así es que muchísimas gracias sabemos que ayer se presentó en la Cineteca y hoy se estará presentando ya en Netflix y queremos preguntarte dónde más podemos difundir hacer difusión de este documental Sí, pues a mí me gustaría que la gente pudiera compartir si es que conocen personas que no tienen acceso a Netflix que pudieran compartir este documental de otras maneras proyecciones caseras etcétera pues para que la mayor cantidad de personas la pueda ver ahorita el documental Netflix digamos es una plataforma muy importante y que tiene mucho alcance pero también sabemos que no necesariamente le llega a toda la población entonces yo invitaría a que la gente se organizara y organizara sus propias proyecciones caseras con sus amigos con sus familiares pues Alberto Arnaud te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada muchas gracias y muchas felicidades por esta extraordinaria investigación porque eso terminó siendo una investigación periodística con un alto sentido de profundidad y sí te tomamos la palabra a ver si nos ponemos de acuerdo más adelante te mando mensaje y nos coordinamos porque nos gustaría invitarte y David Peña que es uno de los maxiabogados que está aquí con nosotros los lunes pues hacer aquí una tertulia contigo con David y con Michelle y hacer un programa una tertulia para hablar precisamente proyectarlo creo que valdría muchísimo muchísimo la pena claro que sí Ernesto muchas gracias estamos al pendientes un abrazo y gracias que estén muy bien adiós